Conmemoramos estos 23 años del Día de la Dignidad. Grandes logros se han obtenido de aquel despertar y de aquel 4 de febrero del año 92. 23 años de aquel momento, 16 de la revolución. Y nosotros seguimos avanzando a paso de vencedores, rompiendo todas esas cadenas opresoras que nos mantuvieron por tanto tiempo en la oscuridad, por tanto tiempo negado, invisibilizado, y que ahora nuestros trabajadores, campesinos, nuestras comunas, nuestro poder popular, se ve representado haciendo gobierno con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros como pueblo nos sentimos satisfactoriamente agradecidos por ese comandante, cuando dio ese grito él por ahora, y ya hoy en día se ha hecho para siempre, dentro de esta revolución que es el camino realmente a seguir, y el camino de la construcción de las comunas en este pueblo. CC por Antarctica Films Argentina